La portavoz del equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Burgos, Gemma Conde, ha mostrado este jueves la predisposición de su formación a estudiar la modificación puntual de algunos semáforos que mantienen el ámbar para vehículos y la luz verde para peatones, tal y como demandaba el Grupo Municipal Socialista. Nosotros, en esas cuestiones que se plantean de manera generalista, creo que convendría realizar una reflexión más profunda y más profunda y espacialmente más concreta. Porque no creo que de manera generalizada esta sea una medida positiva para la ciudad, porque cuando existen ese tipo de semáforos en ámbar, en determinados lugares, es para, de alguna manera, fomentar la fluidez del tráfico, especialmente en determinadas horas punta. Como todos ustedes saben, los ciclos de los semáforos no son iguales a lo largo de todas las franjas horarias del día. En este caso, lo que le digo es que nosotros estamos dispuestos a valorar, en este caso sería punto por punto, o en aquellos puntos donde sean conflictivos, o en aquellos puntos donde los datos determinen que se generan accidentes, que se ha generado siniestralidad, en ese caso sí. En cualquier caso, Gemma Conde ha señalado que no se puede generalizar en esta cuestión y ha invitado a realizar una reflexión más profunda y espacial de los semáforos que puedan suponer un riesgo para los peatones al encontrarse en esta situación. Asimismo, ha remarcado que no siempre suponen un peligro para los peatones y ha insistido en que representan un avance en la movilidad de la ciudad. También ha señalado que, tras reunirse con los vecinos de la zona, el equipo de gobierno ya se ha comprometido a estudiar el caso concreto del semáforo que en estas circunstancias se encuentra en Esteban Saed Alvarado. En el caso de los pasos de peatones elevados propuestos por el Grupo Municipal Socialista, ha señalado que, ante esta opción, tampoco se puede generalizar. Y ha recordado que este tipo de pasos elevados no se recomienda en vías con un tránsito de vehículos superior a los 5.000 al día.